Si nosotros nos hubiéramos casado aquel tiempo cuando yo te lo puse no estarías ni sufriendo ni llorando si me huirte hoy que yo te tuve caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado aquel tiempo cuando yo te lo propuse no estarías ni sufriendo ni llorando si me huirte hoy que yo te tuve caray, cuando te tuve, caray, cuando te tuve me abandonaste por ser pobre te casaste con la otra que es chica y lloré, 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 noche tras noche caray, noche tras noche, caray, noche tras noche ahora soy yo, viví feliz por ver un hogar cuando te perdí después, después yo te olvidé y te perdoné y te perdoné y no me mandé feliz feliz y desgraciado y solo y triste te he dejado y sin dinero sin ella sin ni sin nada caray, sin sin dinero caray, sin sin ni sin nada todo por casarte con la vida hoy sabes que el dinero no es la mía ni la felicidad ni la felicidad pero fue tarde caray, lo has comprendido caray, lo has comprendido caray, lo has comprendido ahora soy yo quien vive feliz por ver un hogar cuando te perdí después, después yo te olvidé y te perdoné y no puedo hacer ya nada por ti 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 u ahora soy yo Gracias.